Políticas públicas Para conseguir la gobernabilidad y un gobierno eficaz que esté orientado a los ciudadanos, éste debe expresarse en normas y leyes y políticas públicas, así como en una gestión pública con funcionarios de calidad. De acuerdo con DS 029-2018-PCM, una política nacional es el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado, que tiene como finalidad resolver un determinado problema público de alcance nacional en un periodo de tiempo. Para constituirse una política nacional, debe cumplir con los siguientes criterios. Expresar una decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado problema público. Afectar a un ministerio en particular. Orientarse a alcanzar la visión concertada del país. Desarrollarse a través de los objetivos sectoriales funcionales. Cumplir con las disposiciones establecidas. Considerar la diversidad de las realidades nacionales y locales. Cumplir con los aspectos formales para su aprobación, es decir, ser aprobado previa opinión técnica de ese plan mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ahora, si la política nacional tiene como objetivo resolver un determinado problema público, ¿qué entendemos con este término? Un problema público es definido como la diferencia entre una situación actual y una situación deseable posible. Por ejemplo, estamos frente a un problema público cuando los actores del ámbito político, junto con la sociedad civil, califican a esta situación como problema público. La solución para atender el problema requiere de la intervención del sector público, evidencia de carencias en la sociedad o una oportunidad de mejora. Entonces, podemos afirmar que las políticas nacionales constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público, de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Las políticas nacionales y sectoriales corresponden al subconjunto de políticas nacionales relacionadas a una determinada actividad económica y social específica. Las políticas nacionales se implementan a través de planes elaborados por el SINAPLAN. Este es, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Las políticas públicas pueden expresarse en otro tipo de instrumentos y en una tipología según su finalidad. Instrumentos, leyes, ley universitaria. Estrategias, Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Planes, Programa Presupuestal Articulado Nacional. Finalidad, Incentivos, Programas de Becas, Pronavec. Sanciones, Creación de Zunafil. Comunicación, Campaña Nacional de Vacunación.